La Vida y la Paz La Vida y la Paz La Vida y la Paz No entiendo como ni un país con gente inteligente Ante menos coeficiente lo pongan como el gerente Como en un país tan rico todavía hay gente Que hace largas colas solo pa' conseguir pa' este bien Por la fe, por el honor, por la esperanza Por levantar la frente y poder decir después Que yo soy venezolano y que por ella yo luché Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Bolívar Hoy que ha pasado años desde mi partida Me doy cuenta que sigo siendo parte de sus vidas Yo que luché por mantener mi pueblo unido Hoy me duele tener que ver lo pobre y dividido Si amamos nuestra tierra porque existe división Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza, libertad pidió Quédaba el Señor, gritaba el Señor Entonces, un mensaje de paz Y para nuestros fríos venezuelanos, señoras y señores, aplaudimos. Danza de Venezuela, bajo la dirección de Marta Benavides.